Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua mantiene el despliegue de importantes componentes de fuerzas y medios que participan en la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se realiza con las Fuerzas Armadas de Honduras del 28 de junio al 12 de julio de 2021 y que ha contribuido a incrementar altos niveles de seguridad en esos sectores y fortaleciendo a su vez la Estrategia de Estado Muro de Contención. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.